Un saludo a Verónica Suárez que nos dice, saludos, me encantan tus videos, un saludo Verónica, gracias por dejar tu comentario. También saludar a Mike Wazowski que dice, gracias por este tutorial, lo anduve buscando y por fin lo encontré. De nada Mike, un saludo. Un saludo también a Lucas Pedro, vaya nombre tiene este, que dice, muy buen episodio, no sé por qué esta serie me gusta. Vamos, gracias a ti por comentar, la verdad es que la serie está muy buena, no olviden de verla. Y un saludo a Federico Martínez que dice, gracias, sí funcionó, un saludo Federico y gracias a ti por ver el video. Vamos a comenzar con el video de hoy. Hola gente vivera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Doblemente Foot. Y en el día de hoy les traigo la tercera semana de la serie Top Goals. Esta semana con muchos golazos, todos de bicicleta la verdad, pero están muy espectaculares. Así que vamos a comenzar de una buena vez. Y muy bien, vamos a comenzar con el primer gol que lo envía el Broccoli 2018. Y esta espectacular bicicleta que Sergio Aguero le hace al arquero después de quedar suelo. Acá lo vimos en cámara lenta como le hace la espectacular jugada al arquero. Muy buen Broccoli. Vamos con el número 4. En el número 4 tenemos otro gol de bicicleta que envía MrGamer19. Y esta bicicleta que le hace a Antonio espectacular también al portero después de quedarse solo. Miren lo que le hace, lo destroza totalmente. Espectacular gol. Vamos con el siguiente. Este tercer gol nos lo envía Juancho Puma. Es un gol de Chalaca de Anthony Martial. Vamos a ver cómo se lanza con su pierna izquierda en la empalma perfectamente. Otra vez en cámara lenta. Espectacular gol. Vamos con el número 2. En el número 2 tenemos un espectacular gol que nos envía FIFA Hyper. Y es un golazo auténtico de raso de esa bicicleta que hace como la empalma y el balón. Miren cómo pegan el travesaño y se entra. Pero vamos a ver algo muy curioso que vemos que el balón no entra prácticamente y es gol. Pero bueno, no importa. Es un espectacular gol. Y el gol número 1 otra vez para Diego Payerra con este espectacular golazo que se hace en Son y Kanté. Miren la jugada que hace Son y cómo la define Kanté. Aquí está la bicicleta de Son que se la centra, se la pone perfecta Kanté y se la va un poco larga. Pero Kanté la define con una espectacular chalaca. Madre mía, qué golazo de Diego Payerra. Y bueno gente, esto fue todo por el Top Goals número 3 del día de hoy. Espero que les haya encantado este video. Revienten el botón de like y la caja de comentarios. Y no olviden participar en esta serie enviando su mejor gol al correo que aparece en pantalla con su nombre. Para que pueda aparecer en el video y ser el mejor gol de las próximas semanas. Nos vemos en el siguiente Top. Adiós.